En las primeras sesiones de mercados de esta incierta y devastadora crisis sanitaria, las curvas de gobierno de la zona euro y Estados Unidos se vieron sometidas a una destacada presión vendedora con un doble motivo. Por un lado, las perspectivas de un aumento notable de las emisiones de deuda de los países como consecuencia de unos planes fiscales muy expansivos y por otro lado, muy probablemente por la necesidad de liquidez por parte de muchos agentes importantes de mercado que se vieron obligados a realizar ventas en deuda pública al ser el activo más líquido dentro de la renta fija. Todo ello llevó a grandes ampliaciones en los tipos de interés, especialmente en los países periféricos. A su vez, el mercado de renta fija privada o el crédito se veía muy afectado con una dificultad añadida de gran liquidez y también de contagio por la caída en el precio del petróleo, llevando los diferenciales de crédito europeo de grado de inversión a máximos solo vistos en las últimas décadas en la crisis de 2008 y también la de 2012, si bien haciendo este recorrido de forma aún más abrupta que en estas otras ocasiones. La buena noticia ante toda esta crisis excepcional han sido las también excepcionales respuestas de política fiscal y monetaria por su contundencia y sobre todo por su rapidez en la adopción. Así, en concreto en Europa, el anuncio y rápida respuesta y rápida puesta en funcionamiento del PEPP, es decir, del programa de compra de activos de emergencia pandémica lanzado por Banco Central Europeo, que significó un fuerte respaldo para las curvas de gobierno periféricas en la zona euro, especialmente para la que más sufría, para la italiana. Si bien este movimiento había partido fuelle la pasada semana por el deterioro de los fundamentales de las economías periféricas que hacen necesaria una actuación, una nueva respuesta conjunta a nivel europeo que estamos esperando. Por otro lado, el mercado de crédito no reflejaba en ese momento una corrección, digamos, acorde con este impulso que suponen estas medidas. Movimiento que por otro lado sí recogieron los índices sintéticos de crédito, lo que nos hace ser optimistas respecto a los bonos de renta fija privada, pues el comportamiento del contado debería terminar convergiendo con estos índices. Además, en las últimas sesiones sí hemos asistido a un frenazo en el deterioro extremo que sufrían los diferenciales de crédito y poco a poco observamos cómo se va abriendo este mercado, reflejando una mayor liquidez con lo que pensamos que se podrá evitar el colapso y además que hay mucho recorrido de mejora. Una muy buena señal de esto es un mercado primario muy activo, con interés comprador alto y datos de vuelta de flujos positivos en fondos de crédito. En esta semana tendrán lugar varios hitos importantes que nos llevan a un optimismo moderado, aunque manteniendo la cautela. En primer lugar, lo más importante para acabar con la incertidumbre que genera esta crisis son obviamente los datos de contagios decrecientes en Italia y España, que corroboran que las medidas de confinamiento están funcionando. En línea con esto, este próximo día 8 de abril es la fecha fin del confinamiento en Wuhan, como un buen ejemplo de esto. Además, la reunión de la OPEP y Rusia el día 9, donde se negociarán nuevas restricciones a la producción del crudo para equilibrar el precio del petróleo y, como decimos, el especial efecto que esto puede tener en los diferenciales de crédito. Más aún, la reunión del Eurogrupo, tan pronto como el día 7, donde podría llevarse a cabo el acuerdo necesario de algún tipo de plan de actuación conjunta para ayudar a las economías más damnificadas. Aunque la opción de los coronabonos sería el respaldo más fuerte, también es el más improbable. Si bien hay otras vías de apoyo que con mucha probabilidad se acordarán y supondrán un respaldo para la OPEP. Con todo esto, queremos transmitir que podría seguir habiendo volatilidad e incertidumbre en el corto plazo, pero pensamos que de menor envergadura, por lo tanto, como una cierta estabilización en los mercados. El hueco para las buenas noticias es mayor y, por lo tanto, también para la recuperación en los mercados de renta fija, que sin duda ya han descontado un gran deterioro. Hay oportunidades en estos niveles y hay que buscarlas. No esperamos una recuperación inmediata, desde luego, pero sí, más rápida que en otras crisis. Bien, tanto en final, con los fondos de pensiones hemos podido mantener unos niveles de liquidez holgados, gracias al colchón previo y también a los escasos o incluso inexistentes reembolsos, según el fondo del que hablemos. Esto nos ha evitado tener que malvender en los peores momentos de mercado. Sin embargo, sí que estamos aprovechando para posicionar gradualmente las carteras hacia una estructura más acorde con las actuales circunstancias, sin mermar su capacidad, por supuesto, de recuperación cuando se vayan normalizando los mercados de renta fija. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues por un lado, en los mercados de deuda pública pudimos reducir riesgo en la semana, justamente, del anuncio del programa de Banco Central Europeo, aprovechando su buen comportamiento en esas sesiones y pudimos bajar la exposición a Italia y también a duración. A la vez, bueno, que hemos comprado otras posiciones de menos riesgo. Y también, bueno, por supuesto, en el mercado de crédito estamos aprovechando oportunidades, empezando a hacer compras muy gradualmente de valores de calidad. Dentro de esto nos referimos al sector de grado de inversión europeo en compañías sólidas, de sectores defensivos y con vencimientos cortos y también ratings muy altos. Es decir, pues compañías que nos gustan, pero que también han sido muy castigadas hasta la fecha. De este modo, aumentamos la capacidad de recuperación del fondo a la vez que lo hacemos más defensivo. Con todo esto, la duración de FOMAR a fecha 3 de abril experimenta una reducción hasta los dos años justos y a su vez se aumenta la TIR de la cartera muy notablemente hasta el 2,18%. Gracias por vuestra atención y esperamos que os encontréis bien. Hasta pronto. ¡Gracias!